Mi nombre es Juan Francisco Ríos Cambre, soy biólogo, regresado de la Universidad Autónoma de Coahuila y estoy trabajando en la avicultura desde hace ya más de 35 años. En el corazón de la avicultura mexicana, donde el trabajo y el compromiso forman un solo sentimiento, la Asociación Nacional de Especialistas en Ciencias Avícolas rindió homenaje a Juan Francisco Ríos, gerente técnico nacional de avicultura en MSD Salud Animal, un profesional cuya labor, pasión y logros han cimentado su nombre en la historia de la industria. La Convención Anual 2024 de la ANECA fue el escenario perfecto para otorgarle la prestigiosa medalla Benjamín Lucio como celebración a las décadas de servicio, devoción y amor por una actividad que en sus palabras es una de las más importantes para la humanidad. Una de las principales satisfacciones que entraña el trabajar en la avicultura es que al final del día en lo que estamos trabajando es para que haya comida en la mesa de la gente. Y es que Francisco Ríos no ha entregado solo años, sino su vida entera al sector, al crecimiento de la industria, al bienestar y cuidado de las aves, y todo esto con una sonrisa en su rostro y compromiso en su corazón. En la avicultura no te aburres, siempre hay algo que hacer, siempre es interesante. Lo principal, que una de las grandes satisfacciones que entraña a trabajar en la avicultura es que es importantísimo mantenerse actualizado, tanto en tecnología como en patología, en virología, entonces el campo para la ciencia trabajando en la avicultura es ilimitado. Y entonces eso a mí me parece sumamente emocionante, sumamente retador. Y pese a los desafíos a los que la avicultura mexicana se enfrenta, su pasión no conoce límites, pues ve en los obstáculos una oportunidad para crecer, aprender, mejorar en su labor y continuar siendo un eslabón importante dentro del sector. Los nuevos retos que están presentándose con la emergencia de virus que no existían antes en la avicultura nacional, creo que todavía tengo con qué poder ofrecer algo más para la avicultura que tanto me ha dado a lo largo de tantos años. Y así, con un corazón que late al ritmo del atleteo de las aves y una ferviente devoción por su trabajo, Francisco Ríos se ha transformado en un coloso de la industria avícola mexicana, un ejemplo a seguir y un hombre con un legado que trasciende este galardón y que sabemos inspirará a las generaciones venideras. En la avicultura no hay espacio para aburrirse, siempre hay algo nuevo que nos va a retar a tratar de ser mejores, tanto personal como profesionalmente. Felicidades Francisco por tu amplia carrera y tu vasta experiencia. Y gracias por todos y cada uno de tus aportes a la avicultura. Gracias. 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 Gracias.